Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, Skin Club, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en Skin Club. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la única caja que no me ha tocado, un objeto dorado, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuál es. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, como muchos de vosotros habréis adivinado, la nueva caja que voy a abrir inmediatamente, chicos y chicas, es la única caja de todo el videojuego que no me ha dado unos guantes al objeto dorado y estoy hasta el nabo, chicos y chicas. El otro día, la semana pasada, por mi cumpleaños, Valve se portó muy bien. Por si no lo habéis visto, chicos y chicas, nos dio este pedazo de cuchillo de 1.100 euros, lo cual es una auténtica barbaridad, siendo Valve un cuchillo así. Para mí es una locura, habré sacado dos o tres así en toda mi vida y, oye, está de puta madre, pero de esta caja retroceso habré abierto mil cajas aproximadamente y no me ha salido absolutamente nada más que... Creo que el AK está atrás, Factory New, que son unos 300 euros, que no está nada mal, pero a partir de ahí, USP, Factory New, pero no está atrás, por lo tanto no es tanto. AVP siempre me han tocado en el peor estado posible, las he vendido todas. Lo único que he conservado ha sido el AK y la USP, porque el resto, como digo, es, la verdad, bastante, bastante lamentable. Así que, chicos y chicas, vamos a la aventura, vamos a ver si Valve se porta bien con nosotros en esta caja retroceso. Y mientras, pues como siempre, voy a hablar un poquito de la vida, aunque la verdad que está bastante tranquila. Os recuerdo, ya ha empezado la SL Pro League, si no me equivoco, era el día de hoy. He estado viendo un poquito el Navi Spirit, he visto el primer mapa que ha ganado Navi, el segundo creo que prácticamente también lo tenía ganado. Y nada, va a ser todo el mes de SL Pro League, como sabéis, también se jugará, por supuesto, el clasificatorio al Major, el RMR, y Movistar jugará finales de septiembre, si no me equivoco. Así que, por lo tanto, que hoy nos despedimos de agosto, chicos y chicas, ya viene septiembre, que lo bueno es eso, ¿no? Que faltaría menos para el Major, también supuestamente faltaría menos para el Source 2, esa operación que tendría que venir con ella. Y oye, Source 2 más operación, chicos y chicas, yo creo que tiene muy, muy buena pinta. Así que nada, estaré muy atento a las futuras novedades que hay. El Key Follower, de momento, se ha calmado bastante. Después del anuncio de Cobbleson, poco más se sabe. Así que tendremos que, lo dicho, disfrutar del competitivo mientras tanto, y de las arranques a las partidas competitivas, que ya me diréis en los comentarios qué tal os han estado yendo, ¿no? Porque supuestamente han hecho el... bueno, no, supuestamente no. Han hecho el cambio en el rango de todo el mundo, que tuvimos que jugar esa partida. Pero personalmente, yo no he notado nada distinto. A mí me tocó el mismo rango, la gente que me toca es exactamente la misma. No sé a vosotros si habéis notado alguna diferencia. Ese reseteo de rango, creo que el primero que hicieron... Porque este es el segundo... ¡Ojito, por favor! Minimalware, bueno, Minimalware. Si hubiera sido esta track, hubieran sido muchos billetes, tío. Vamos a ver cuánto vale. Pues no lo estoy diciendo, pero yo os lo comento. 63 euros. Creo que esta es una de las cajas más rentables en cuanto a abrir por skins. La caja en sí es cara. Es casi 1,70€. Me ha costado cada una. Por lo tanto, solo en caja me he gastado casi... Pues me habré gastado 80, 85€. Lo cual es bastante para una caja. Pero si te toca la AK, la amortizas bastante. Al final acabas un objeto rosa. Tiene posibilidad de que te toque. Si te toca la USP también, la verdad vale bastante dinero. Pero el AVP no ha gustado tanto como pensaba. La verdad, yo creía que va a valer bastante más. Pero, como digo, la cosa está calmada con el AVP. Venga, va, chicos y chicas. Me salen muchísimo menos guantes que cuchillos. Y no entiendo el por qué. El porcentaje es el mismo, ¿no? Pero no entiendo el puto drama. ¡Oye! Y el testete está. Vamos a ver cuánto vale. A ver... Al menos que la mitad de la apertura me ha hecho salido tal. 35€. El de antes 60€. Pues ya llevaré 100€. Si no me equivoco, me habré gastado cerca de 200€. Así que bueno, la mitad, chicos y chicas. Oye, lo abrazamos. Ya sabéis cómo funcionan las cajas, ¿no? Que normalmente te comes un nabo. Pero sí, chicos y chicas. Esta caja, abrirla, te cuesta prácticamente 4€, si no me equivoco. Si te toca el ACA, como acabáis de ver, ganas bastante, bastante dinero. Además de que está muy guapa. Y yo creo que de las últimas cajas es de las que más rentables sale a abrir. Las que... Después, por cierto, voy a hacer contrato. También está esa posibilidad, ¿no? De hacer contrato de moradas. Y que te toque el ACA. Vamos a ver si nos sale el cuchillo. Al menos, yo que sé, nos llevamos el triplete de ACAs. Y chicos y chicas, os propongo un reto. Mientras también voy a hacer el reto del inventario. Si queréis, atención, que haga aperturas con esta caja hasta que me toquen los guantes. Tienes que mirar en los comentarios y reventar el botón de like. Porque eso es lo que haré, chicos y chicas. No sé al resto de compis, a Stacks y Poker, si han tenido la misma mala suerte. Sé que Stacks ha sacado unos jugantes. Poker lo desconozco, la verdad. Le tendré que preguntar. Pero no sé si a vosotros esta caja. La verdad es que normalmente las nuevas cajas... Me suelo comer un nabo, ¿eh? O sea, hace bastante tiempo que una nueva caja... Yo recuerdo, nunca lo olvidaré, tío. La caja Gama, creo que fue. Ha sido la mejor caja de toda mi vida. Nunca lo olvidaré. En Alemania, chicos y chicas, estaba en la Gamescom. En ese momento no me dedicaba exclusivamente a Counter-Strike. Que estaba también con muchísimo Carlos Guti por el canal de OpticSP. Y salió la caja Gama. La abrí por segunda vez. O sea, la abrí una vez, dos veces. Y me tocó un Carambit Gama Doppler. Eso era una auténtica barbaridad de dinero. Estuve en el evento. Me fui. Primera apertura en casa. Segunda caja. Otra vez Carambit Gama Doppler. Parecía que me estaban grabando. Desde esa caja, ¿qué ha pasado? Tengo que pasar cinco años o así. ¿No ha habido una sola caja? Que me haya dicho, joder, se ha portado bien conmigo. Me ha dado tal. De las veces que le ha abierto, nada, nada, tío. Y es una cosa que me pone tristón. No os voy a engañar. No sé cuál es vuestra caja. ¿Qué más os habéis tenido? Hacenme en los comentarios. A lo mejor es la misma, ¿no? A lo mejor Gaiben tocó... No quiero saber cuál era la rosa del final. La he esquivado porque es que no quiero saberlo. Porque como sea laca, se putolía. Perfecto. Me quedan 50 deuretes para una próxima apertura. Y vamos a ver. Diez cajas. Diez posibilidades, chicos y chicas. De que nos toque el objeto dorado. ¿Será posible que en dos vídeos seguidos nos toquen? Objeto dorado. Yo creo que es bastante imposible. Pero, oye, la esperanza es lo último que se pierde. Por cierto, el cuchillo es el paracor. Os recuerdo que para la gente que deposita con el enlace que tenéis en la descripción de SkinClub, tenéis la posibilidad de que os toque. También la gente que comente en todos los vídeos, por supuesto. Voy variando para los premiados, para la gente que apoya, como siempre. Venga, va. Ya quedan poquitas cajas. Vamos a ver. Haré contrato, ¿eh? Al menos para ver si me toca el AK. Voy a abrir tres estilo stacks. Me ha dado suerte. Alguna vez... Voy a abrir otra. A un día, tío. Esta puta caja me va a llevar por el camino de la amargura, ¿eh? Y por el camino de comer arroz todos los días. Pero, por favor. Por favor, tío. O sea, es que no entiendo nada. ¿Cómo puedes tener tan puta mala... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Me falta, ¿vale? Necesitamos un contrato de armas azules. Voy a meterlas a Galil. Las M4 a 4 las voy a dejar. Vale, que a veces se bugea. Voy a hacer otro contrato. Simplemente para... Ver... Es mejor meter esto, ¿no? Si me toca algún en mejor estado. Para hacer ese contrato. Porque, claro. El AK... Acabéis de ver que entre un estado y otro era el doble de precio. Eso es una barbaridad, chavales. Esta creo que está masacrada. Prefiero quitarla. Vale. Vamos a hacer el contrato. Deplorable. Casi nuevo. Vale. Deplorable. Algo devastado. Deplorable. Casi nuevo. Desgastado. Deplorable. Desgastado. Vale. Esto tiene que salir en mejor estado. Esto que sale... Recién fabricado. Pues un deplorable me voy a comer, chicos y chicas. Pero como titán, colosal. Vamos a ver el estado. 0,54. 0,55. 0,46. Nada. 33% de que nos toquen el AK. Serían 3. Lo cual no estaría nada mal. Y... ¡Uh! Lo conseguimos, chicos y chicas. Estado casi nuevo. 0,14. Para que veáis lo importante que es ver el estado de todas las armas. Porque si hubiera puesto una de las otras dos de deplorable. Que eran como 0,10 más. Me hubiera salido algo desgastado, chicos y chicas. Por lo tanto, 60 euros más 60 euros son 180... No, 120. ¡Ja! 60 más 60, 120 más 30 son 50. 150. Pues oye, mira, me ha salido la apertura mal. Porque no me ha salido lo que estoy buscando. Pero no he perdido tanto dinero. Lo cual está muy bien. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!